¿Qué es la identidad de mujeres? Bueno, Identidad Mujeres es un colectivo que nace con una idea muy básica. Y es reconocer y dar valor a todas las formas de ser mujer. Por eso el nombre es identidad como algo que nos reúne, y mujeres, en plural, como muchas formas de serlo. Y es reconocer y dar valor a todas las formas de ser mujer. A nivel internacional y a nivel local. Entonces, yo te lo digo, man. Es negro, tiene barba, ya se cree. Musulmán, tú no vas a estallar. Lo digo de verdad. Porque dentro en la pista sos un ala haqbar. Yo no importa, hay una cosa que compara. Soy un musulmán y la caja suena en tu cara. Y no me importa, hay una impotente. Te voy a hacer sudar sangre allí en Medio Oriente. Nos dedicamos a las batallas de freestyle. Para los que no conozcan qué son las batallas de freestyle, son una disciplina parecida a la trova, pero en esta disciplina es rapeada. Entonces, es como la misma similitud, la misma idea. Con este ya hay dos en la era. Hay una cosa y mira cómo lo anotas. No hables de matemáticas, sino conoces Pitágoras. ¡Tiempo! Nuestro objetivo como cuatro arras es siempre fomentar la cultura freestyle, ¿cierto? Que tome también un espacio cultural dentro de Medellín. Es algo muy difícil, tal vez, porque en este gremio siempre somos tachados, digámoslo así, con la policía, otras autoridades. Pero, ¿qué pasa? Pedir un permiso con la alcaldía o algo así siempre es complicado, pero ya los hemos tenido. Entonces, como ya vemos, nos vemos como cultura, ya hemos obtenido muchos permisos legales y así seguimos creciendo y fomentando el freestyle. El próximo episodio, en esto solamente recetáculo, y por supuesto siempre meto testículo. Ya jugamos con el próximo, si se odio, esto no es Free Masterchef, pero un paso en el pículo. Ya te equivocaste, hermano, haces pículo, eso no existe, y yo con el flow que consiste sí que hago un vínculo. Cuando estoy rapeando siempre cierro este capítulo, soy un capo del Free, tú solo haces el ridículo. Empezamos hace, ya vamos para tres años, empezamos poquitos, porque es una disciplina que apenas está llegando a este país, como es el freestyle. En otras ciudades, en otros países, ya hay gran multitud que ya sigue este tipo de arte. Entonces, estamos ahí con el tiempo y ahí vamos creciendo. Fue en las primeras veces muy difícil porque no teníamos mucho apoyo, venía poca gente. Nosotros nos suicidíamos con las inscripciones de los participantes para poder realizar este tipo de eventos. Entonces, al no tener una buena recepción en la participación, porque no teníamos a lo mejor esa forma de trabajar tan duro en las redes como nos hemos ido dando cuenta con el tiempo y ahí poco a poco ha ido creciendo hasta hacer estos eventos aquí en el poblado, que es donde más auge tenemos cuando los hacemos. A ver, dentro de la ciudad, los espacios culturales son como muy típicos, siempre es lo mismo. Y realmente, hace unos años, la juventud de la ciudad viene presentando nuevas tendencias. Sea en deportes o en música, siempre va a haber un cambio. Es importante darle oportunidad a nuevas culturas. Ya el freestyle lo están abriendo como en espacios trovadores versus freestylers, pero es eso porque ya está cogiendo muchísimo más público y muchísimos más jóvenes están interesando por el proceso. Entonces, es bueno preservarlo y más que Medellín es la cuna del freestyle. Nos ha dado los únicos campeones internacionales que ha tenido el país. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Diste! ¡Oh, oh, oh! ¡Diste! ¡Hey! Tú ni vienes con todo el freestyle que lo arruina. No puedes hacer nada, yo te causo adrenalina. Hay una enfermedad que se llama mirada china. Compadres canacian, nació con ella de por vida. El hecho de hacer Gol Barrel, que es una liga que nosotros somos los organizadores oficiales, es una liga de España. Y nosotros venir acá en Colombia y fomentar a nivel nacional, eso no lo hace cualquier liga. Pararte vos en la tarima, pedir una mano al aire, pedir una huya para la gente y que hayan más de 400, casi 500 personas en el Parque del Poblado, en un evento de rap que nunca se había hecho, es algo demasiado gratificante. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Diste! 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 ¡Tres! ¡Diste! Entonces es un honor para mí estar acá en el Parque del Poblado y poder presentar acá en Colombia la Gol Barrel, que sale un representante de acá y se va a representarnos a España, no solo a Medellín, sino a Colombia. Me elimino, hermano, sobre las instrumentales, porque no puedo ver que me eliminen algunos rivales. Estas líricas suenan originales, hay chinos que copian y chinos que matan con artes marciales. Tienen la posibilidad de mostrarse ante una comuna, como sabemos que es el Poblado, que es donde a lo mejor pueden encontrar oportunidades, patrocinios. Entonces es muy importante este tipo de espacios, como es Ciudad del Río, como va a ser Parques del Río, como es La Cuatro Sur. Son espacios en los que se reúnen la juventud, ya sea a ensayar skate, a bailar. Entonces son espacios en los que tenemos que fortalecerlos para llegar más a los jóvenes y también llegar a otros públicos distintos. Eres muy niño, lo entenderás en la vejez. ¡Tiempo! ¡El aplauso, familia, el aplauso! En la Comuna 13 siempre se han visto muchos conflictos de violencia, ¿cierto? Muchos sociólogos han ido a esos sectores a fomentar movimientos culturales, por eso mismo, para evitar la violencia. Incluso el índice de violencia ha mermado en la Comuna 13. Entonces, por eso, yo prefiero más que Humán desahogue su rabia, acá, improvisando, rapeando, que saque su furia a través de la palabra, a que esté con un arma en otro lado. Vamos a internacionalizar esto. Vamos a hacer esto una industria, que se pueda vivir de esto. Hay países como lo son Chile, como lo son México, como lo son Argentina, que literalmente, en comparación, llenan la macarena a punta de esto, de freestyle, cobrando una entrada 15, 20, 30 dólares. Se puede, sí se puede hacer. La idea es hacer un mercado realmente que se pueda sostener, autosostener con el arte y con el hip-hop y con las batallas de freestyle. Eso es, sobre todo, apostarle mucho más al arte, mucho menos a la estupida guerra. Es eso. ¡Un aplauso, familia! Noooooooon!